Hoy visitamos uno de los pueblos más bonitos de Madrid, Patones de Arriba, un enclave encantador en la Sierra Norte de Madrid. Un pueblo lleno de historia. Patones nos invita a dar un paseo por sus puentes medievales, a orillas del río, mientras disfrutamos de la asombrosa arquitectura en un escenario idílico. La Fuente Nueva, uno de los lugares más fotografiados, fue el antiguo lavadero del pueblo. La imagen más típica del pueblo es sin duda la de sus casas de piedra en cuestas empinadas. Las viviendas típicas de Patones, construidas a base de pizarra, madera, ladrillo árabe, jaras y retamas. Cada casa tenía su horno para hacer pan. Es bastante turístico, se puede disfrutar de varias actividades, como dar un paseo por sus rutas, hacer barranquismo o simplemente contemplar sus rincones. En la parte más alta hay construcciones bajas, relacionadas con la forma de vida de los antiguos vecinos de Patones. Actividades como la ganadería... Si quieres saber más, visita mi canal.